A ver, ¿a quién le salió? A mí me salió y me encantó. ¡Me salió! ¡A mí me salió! ¡A mí, mami! ¡Mien, dos, tres, cuatro! ¡Ah, Micaela, su mamá ya está ahí nerviosa! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Oh, qué está pasando! ¡Les ha salido increíble, Kendra! ¡Está muy hermoso!